Música Música Lindos ojos en mi boca Imagínate de verla sin ropa Quiero que sepas por qué me provoca Y en el pueblo me la llaman la Ella es soltera y siempre busca estar de par y viajar Y disfrutar del sexo se le hace fácil Ella nunca paga una culpa Seductora que me aloca y me supo casi un subadir Música 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 Esa gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que al hombre promoca Se muerde en la boca Me mira y se toca Y yo fui su tonto muñeco masoca Y que yo quiero que me quiera Y no me quiere querer Verano dos horas y no se acalora Se pierde ya sola buscando el placer Sufro una ola de calor De calor de verano Perdiendo sensación Compasión Nos besamos De camas Por acción En la disco Y en la atracción Me explica mi obsesión Poder Rosar Sufro una ola de calor De calor de verano Perdiendo sensación Compasión Nos besamos De camas Por acción La disco La disco Y en la atracción Me explica mi obsesión Poder Y en la atracción Sufro una ola La gatita tan linda y tan loca Muchacha bonita que al hombre promoca Se muerde en la boca Me mira y se toca Y yo fui su tonto muñeco masoca Y que yo quiero que me quiera Y no me quiere querer Verano dos horas y no se acalora Se pierde ya sola buscando el placer Sufro una ola de calor De calor De verano Perdiendo sensación Compasión Nos besamos En la cama Por acción Y en la disco Y en la atracción Me explica mi obsesión Poder Rosar Sufro una ola De calor De calor De verano Perdiendo sensación De compasión Nos besamos En la cama Por acción Me explica mi obsesión Poder Rosar ¡Suscríbete al canal!